Vamos a seguir con el tema de salud, de estos hisopados aleatorios en playas o en los puntos de control como en La Pesa, en el distrito de La Chorrera, de igual forma en El Lago, en el distrito de Capira, pues siguen generando muchas reacciones y fue precisamente la consulta que tenemos para el día de hoy y que ya la colega Cati Dolande les ha presentado y que sigue generando muchas reacciones, pero vamos a ponerlo en el ámbito legal. ¿Por qué razón? Hace algunos días, el pasado martes, el ministro de Salud, el ministro Sucre, confirmó que existe esa resolución que establece sanciones a quienes se nieguen a realizarse estas pruebas, que si bien no es un hisopado que llega hasta área de faringe, menciona el Ministerio de Salud, pues sí tiene que hacerse en las fosas nasales. Para ponerlo en contexto, en el ámbito legal, Juan Antonio Juan, ex directivo del Colegio Nacional de Abogados, docente. Bienvenido a Nex Noticias, Adair Concepción le saluda. Abogado, ¿esto es legal? Sí, muy buenas tardes, estimado periodista. Frente al cuestionamiento que se hace, definitivamente que tenemos que decir que no solamente hay que hacer una revisión de la legalidad, pero que en principio había que hacer un examen de constitucionalidad de las acciones que se están dando por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia. Y esto es un llamado a atención que hacemos nosotros reiteradamente a partir de que en el mes de marzo se decreta el estado de emergencia que consideramos es inconstitucional. Y decimos que es inconstitucional porque ese fundamento legal de ese estado de emergencia tuvo sus bases en el artículo 79 de la ley de contratación pública. Por tanto, todo el ámbito de aplicación de ella no puede exceder de la ley de contratación pública. Y hemos insistido de manera reiterada en que lo que ha debido hacer el Gobierno Nacional es acudir a la base constitucional del artículo 55 que plantea la declaratoria de un estado de urgencia. ¿Y por qué decimos esto? Porque el cuestionamiento sobre la constitucionalidad o la legalidad no va en función del fondo de lo que se busca que es prevenir que la epidemia, que la pandemia se extienda, sino que toda actuación tiene que hacerse dentro del marco de la estricta constitucionalidad y legalidad. Si usted ahora va a imponer que se van a hacer pruebas aleatorias y que van a ser obligatorias y que además de eso, quien no se la haga será sujeto a sanción, yo cuestionaría hasta dónde se están protegiendo efectivamente las libertades públicas, pero al mismo tiempo que se haga dentro de un marco correcto de legalidad y de constitucionalidad. Y ese es el cuestionamiento que hacemos nosotros a esa actuación. Bajo nuestra consideración, las actuaciones que quiere realizar el Ministerio de Salud excede sus facultades y no están paradas constitucionalmente. Profesor, ¿pero a quién acudimos? Bueno, precisamente el otro cuestionamiento es que desde que se dictaron las medidas iniciales en el mes de marzo con los confinamientos y los toques de queda, muchos abogados presentaron acciones constitucionales ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y a la fecha, luego de levantadas las medidas, no tenemos un pronunciamiento. Entonces, aquí se exige que las respuestas de la Corte Suprema de Justicia también tienen que ser oportunas frente a la realidad de la situación. Vuelvo y repito, no es un tema de fondo. Si hay que tomar medidas para prevenir la expansión de la pandemia, hay que tomarlas, pero no se puede basar bajo el argumento de que el fin justifica los medios. Hay los mecanismos legales y constitucionales para hacer las cosas de manera correcta. El pasado martes el ministro asegura que hay una resolución. Estuve buscando esta resolución para conocer de igual forma los montos a los cuales pueden ascender estas sanciones. Usted como jurista, como profesor, también miembro del Colegio Nacional de Abogados, ¿la conoce? ¿Sabe cuánto es la sanción por negarse a estas pruebas aleatorias, como las llama el Ministerio de Salud? Bueno, cualquier tipo de resolución que se dicte por autoridades del gobierno central, para que tengan efectividad, tienen que ser publicadas en Gaceta Oficial. Y nosotros hemos hecho una revisión hasta la fecha, hasta antes de esta entrevista, y yo no encuentro ninguna publicación de ninguna resolución de esta naturaleza para saber además cuáles son los fundamentos legales, las motivaciones de hecho y las sanciones que se pretenden aplicar. Pero cualquier resolución no puede estar por encima del Código Sanitario, que es la legislación que enmarca las facultades sanitarias que tiene el Ministerio de Salud. Y en ese sentido, yo quiero hacer un llamado de atención al artículo 137 y 138 de este Código Sanitario, que claramente circuncribe esas facultades en casos de situaciones de enfermedades contagiosas a personas que están enfermas, a personas que son portadoras y a personas que son contactos de esas personas que han sido plenamente identificadas. Y la otra competencia está circunscrita a áreas que geográficamente han sido declaradas zonas de control epidémico. Bajo esas circunstancias, yo no veo que eso haya ocurrido y cualquiera resolución que pretenda exceder las facultades legales que le da el Código Sanitario, pues igualmente estaría siendo viciada de legalidad. Profesor, Madeleine Guevara tiene una pregunta. Madeleine. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. ¿Nos está diciendo usted entonces que no tenemos a nadie a quien acudir? Si ustedes como abogados han presentado los recursos, incluso han intentado ir a la Corte Suprema y no han podido, un ciudadano de a pie que se presenta en uno de estos puestos de control y le exigen tomar estos hisopados aleatorios, ¿no podría hacer nada? ¿no podría negarse? Pues precisamente ahí va el punto. Cuando te enfrentas a una supuesta legalidad de una resolución de la cual nadie conoce todavía, pero aún cuando fuese publicada y resulta que se presentan acciones que uno espera de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. O si fuese una resolución inclusive pudiera ir a la sala tercera a una sala de la Corte Suprema de Justicia, uno esperaría una respuesta oportuna e inmediata para que esto no trascienda más allá. Porque lo que va a ocurrir es que va a haber un enfrentamiento entre la supuesta legalidad de esa resolución de la que se habla frente al derecho ciudadano a que se me protejan mis libertades públicas, pero también que si van a ser invadidas, tienen que estar justificadas en un marco de estricta legalidad y de estricta constitucionalidad. Entonces lo que nosotros hacemos es un llamado a las autoridades del gobierno, es que si van a tomar medidas, hagan un análisis correcto de cuáles son los mecanismos legales para hacerlo, de tal forma que estemos cubiertos y que todo se haga respetando siempre que estamos en un estado de derecho. Santos Cano, licenciado Juan, Santos Cano le saluda. Mi pregunta iba precisamente en esa línea, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el marco legal? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es el procedimiento para que esto sea legal? Porque sabemos que sabemos que muchas personas desconocen lo que está pasando, se encuentran con la sorpresa, se niegan, va a haber mucha confusión, va a haber muchos problemas. ¿Qué tiene que pasar para que esto sea legal y la gente ponga de su parte? Porque estamos ante una situación inédita que ninguno de nosotros había vivido antes. Bien, desde mi perspectiva tendrían que haber pasado dos cosas desde el inicio. Lo primero es que el gobierno debió haber acudido a la base constitucional del artículo 55 y declarar un estado de urgencia. Ese estado de urgencia precisamente responde a situaciones excepcionales que requieren una intervención excepcional del Estado en todo su gestamento. Y tendría que tener, inclusive, por la extensión del tiempo de intervención, la Asamblea Nacional. Y esto es lo que permite que las libertades y las garantías individuales, total o parcialmente, en este caso sería parcialmente, pudieran ser afectadas. En este caso, la obligatoriedad, uno, de estar bajo confinamientos sin ser personas identificadas como enfermas. Y por otro lado, en este caso, lo que se busca es hacer estos hisopados aleatorios en ciertos puestos de control. Bueno, situaciones extremas necesitan actuaciones extremas, pero aún las actuaciones extremas tienen marcos constitucionales y legales para que se puedan desarrollar. Y en este sentido, el Ministerio de Salud, a través de una resolución, no podría superar, como dije hace un momento, las facultades y las competencias y los ámbitos de aplicación sanitaria que los circuncriben a personas enfermas, a personas portadoras y a personas que sean contactos. Y aquellas personas que estén dentro de áreas geográficas que han sido identificadas como zona de control epidemiológico. Bajo esas circunstancias es que deberían darse los presupuestos legales para que se puedan determinar la aplicación de los mismos, pero siempre con la previa declaratoria, desde nuestra perspectiva, de un estado de urgencia bajo la base constitucional. Profesor, muchas gracias. Pase buenas noches. Gracias. Juan Antonio Cuán, abogado, profesor, ex directivo del Colegio Nacional de Abogados, meses atrás también interpuso acciones ante la Corte Suprema de Justicia, cuando el gobierno pretendía exigir salvoconducto para el ejercicio legal de la profesión de la abogacía. Abogacía.